Hola estudiantes, soy Misumiko. Hoy hablaremos sobre el adjetivo calificativo en el curso de gramática y ortografía para el quinto grado de primaria. Iniciaremos la clase de hoy describiendo las siguientes imágenes. Podemos observar a un perrito. Entonces yo voy a decir según mis experiencias o según lo que yo observo, ¿cómo es este perrito? En primer lugar puedo decir que este perrito es dócil porque lo veo tranquilo, que es bonito, que es grande, que es juguetón y que es comelón. Lo que he hecho es mencionar cada una de las características que probablemente tenga este animalito. En la siguiente imagen observamos a unas peras. Entonces yo podré decir de estas peras que son jugosas, que es dulce, que está madura, que es carnosa y que también al observarla puedo decir que es de color verde. Entonces lo que yo he realizado hasta el momento es describir cada uno de los sustantivos que me han mostrado y de eso trata el tema de hoy. Hoy hablaremos sobre el adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo es una palabra que va a acompañar a un sustantivo para calificarlo o caracterizarlo. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a decir las características que observo sobre un sustantivo. Por ejemplo, la mochila azul. Anteriormente nosotros ya hemos estudiado qué es el artículo y qué es el sustantivo. Entonces pasaré a detallar de esta oración. El sustantivo será mochila. El artículo será la y por ende el adjetivo es azul. Recordemos que azul está realizando una descripción del sustantivo. El folder roto. Puedo decir que el sustantivo es folder. El artículo va a acompañar al sustantivo. En este caso es él. ¿Y cómo está el folder? En este caso el folder está roto. Por tal motivo roto vendría a ser mi adjetivo. El tío cariñoso. El sustantivo es tío. El artículo vendría a ser él. ¿Cómo es el tío? Preguntaré. Para este caso tendré como respuesta cariñoso. Accidente gramatical es del adjetivo. Tenemos en primer lugar al género. Indica si el adjetivo está en femenino o en masculino. Esto dependerá del género del sustantivo al cual acompaña. ¿Qué quiere decir con esto? Si el sustantivo se encuentra en género femenino, su adjetivo también va a estar en el mismo género, en género femenino. Por ejemplo, tenemos femenino y tenemos masculino. En femenino yo podría decir la patineta nueva o las sandalias dulces. Y en masculino, el plato lleno, los canarios coloridos. Podemos notar que el género en el cual se encuentra el sustantivo también tiene que estar en el adjetivo y también agregándole aquí en el artículo. Accidente gramatical es del adjetivo, pero ahora vamos a hablar sobre el número. Indica si el adjetivo es singular o plural, si es que hay uno o si es que hay muchos. Además, dependerá del sustantivo al cual acompaña. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el sustantivo se encuentra en singular, el adjetivo también tiene que encontrarse en singular. O si el sustantivo se encuentra en plural, el adjetivo también estará en plural. Por ejemplo, tenemos singular y tenemos plural. En singular podría decir la carta sellada, el árbol frondoso. Estoy hablando de un solo objeto. Y en plural hablaré las carreteras bloqueadas. Estoy hablando de muchas carreteras. Los refrescos dulces. Estoy hablando de muchos refrescos. Vamos a realizar una actividad para consolidar lo aprendido el día de hoy. Marca la alternativa correcta. Son accidentes gramaticales del adjetivo calificativo. Tenemos que recordar algo. Los accidentes gramaticales vamos a encontrar los mismos tanto en el adjetivo, en el sustantivo y en el artículo. En este caso son número y género o género y número. Cuando hablamos de género nos referimos a masculino y femenino y número singular y plural. Segundo ejercicio. En las flores amarillas se cayeron del florero pequeño. ¿Cuántos adjetivos hay? Puedo mencionar entonces identificando primero a los sustantivos. El primer sustantivo que encuentro es flores. Está seguido de amarillas. Encontré mi primer adjetivo. Se cayeron del florero pequeño. Segundo sustantivo es florero. ¿Cuál será mi adjetivo? ¿Cómo está el florero o cómo es el florero? En este caso me indican que es pequeño. Por tal motivo presento dos adjetivos en esta oración. Completa el adjetivo. Completa. El adjetivo es una palabra que acompaña al para calificarlo. Siempre vamos a encontrar a un adjetivo cerca de un sustantivo. Ya sea en la parte de adelante o en la parte posterior. Bueno estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que hayan comprendido y que de la misma manera puedan desarrollar sus próximas actividades.